En ese marco, la semana pasada, se firmó una adenda, un acta de acuerdo entre el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Jujuy, Vialidad de la Nación y Vialidad de la Provincia, a donde resuelven modificar algunos acuerdos que estaban pendientes y establecer el reinicio de las obras a cargo de Vialidad Nacional y el compromiso de concluir las mismas en un plazo de 180 días. No nos olvidemos que en esta obra, la provincia de Jujuy, una obra que fue concesionada en el año 2013, tenía únicamente a cargo la inspección de la misma, situación que a partir de la firma de esta adenda, también hay algún cambio en cuanto a los controles de inspección de obra y la provincia estará a cargo de las visitas y hacer el análisis en cuanto al avance de la misma. Pero lo importante es que hay un compromiso por parte de Vialidad de la Nación de reanudar inmediatamente las obras. ¿180 días sería el plazo de obra? 180 días sería el plazo de obra, una obra que se tendría que haber concluido a mediados del 2016, a pedido de la empresa encargada de la concesión de la obra y de distintos pedidos de ampliación, hasta el día de hoy no ha podido concluirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!